¡Suscríbete! 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 ¡Fuera, nena! ¡Fuera, nena! ¡Fuera, nena! ¿Me quedé creciendo? ¡Fuera, nena! Un caballo de carreras, nacido para ganar Lo cuidan con mucho esmero, mas no se diga sueño Lo bautizó con el hombre, le puso el mezcalero Chihuahua tiene la fama de cabalos muy ligeros El mezcalero llegó a quitarle el lobo con En un abierto aquel día, el alazán les ganó Allá en Mosquiz, Coahuila, la gente se asombró Porque el fresero era un penco, decía que de lo mejor El mezcalero al fresero, su fama le arrebató Juan Martínez es el dueño del famoso mezcalero Los dos han hecho historia por el caballo ligero A las varas que le pongan, no le saca el mezcalero Y es la encantadora, tierra predilla ese pariente Y vámonos hasta el Moncoba, mi compa Juan Martínez El Moncoba les ganó a dos caballos ligeros Al magnate lo arrastró, dice que ni el polvo dio La llegó a la equivocada